Team Note is on the beat Ella se suelta cuando escucha a mí, oh-oh Se pone bella acá y me explota el teléfono Baby, tranquila, esta noche vamos a hacerlo Prendemos de la buena pa' comernos Mami, eso está bien grande allá atrás Y yo que soy bellaco, a tu cuerpo le voy a dar Duro como es, con un poco de placer Es más después que yo termine, tú vas a querer volver Mami, eso está bien grande allá atrás Y yo que soy bellaco, a tu cuerpo le voy a dar Duro como es, con un poco de placer Es más después que yo termine, tú vas a querer volver Te llevamos en Puerto Rico, vamos a hacerlo Yo tengo la funda en hotel, vamos a hacerlo Tejera, pobre, recubro mi gato Los cheques me llegan, dígitos exactos Y si más dueño del YouTube Todas mis baby en el mood Dile a tu gato que tú ves la movie O si no le damos con un full Ahora mi movie es de Duplica al machao Todo el que se río de mí, ahora anda cabo y bajo Baby esto es serio, sabes que no relajo Desde que me pega la movie yo no le bajo Ahora mi movie es de Duplica al machao Todo el que se río de mí, ahora anda cabo y bajo Baby esto es serio, sabes que no relajo Desde que me pega la movie yo no le bajo Mami eso está bien grande allá atrás Y yo que soy bellaco a tu cuerpo le voy a dar Duro como es con un poco de placer Es más después que yo termine tú vas a querer volver Mami eso está bien grande allá atrás Y yo que soy bellaco a tu cuerpo le voy a dar Duro como es con un poco de placer Es más después que yo termine tú vas a querer volver Tú desde hace rato que me andas tentando Y yo aquí caliente y tu cuerpo estoy deseando Tu piel se erizó mientras te voy tocando Te gusta el caliente y por eso te estás quemando Nos fuimos en un viaje, yo tengo el voltaje Ya sé que la movie se caiga sin tener que matar ni tocar la calle La cosa acabó, estoy en el tinometrello Antes corría por la de pala y hoy por la mía corren todos ellos Ahora mi movie es de Duplica al machao El que se río de mí, ahora anda cabo y bajo Baby esto es serio, sabes que no relajo Desde que me pega la movie yo no le bajo Mami eso está bien grande allá atrás Y yo que soy bellaco a tu cuerpo le voy a dar Duro como es con un poco de placer Es más después que yo termine tú vas a querer volver Mami eso está bien grande allá atrás Y yo que soy bellaco a tu cuerpo le voy a dar Duro como es con un poco de placer Es más después que yo termine tú vas a querer volver Yo soy Lenuel Yo soy Lenuel Anakin Record Y-X D-N-O Oído Fresh Putel Kimony Music Dri lavender D-N-O roid Gracias por ver el video